Tengo una musiquita para vender la barata Tiene una melodía que cura todos los males Si vas a dar una fiesta, no se te olvide, invítame Que tengo una guarachita para que cante y baile Que se mete por los pies, que se cuela por la piel Y cuando llega tu corazón, su tonadita Todo se siente mejor al son de mi musiquita Mi musiquita es un palo, así no puedes comprarla Y si no puedes rentarla, entonces te la regalo A mi me la dio el señor, para que yo la cantara Si no puedo venderla, entonces que la regalará Lo importante es que se baile Son de mi musiquita Ay, lo importante es que se goza Son de mi musiquita Wea, que te hace el tren Hoy es al cero, yo quiero que baile Son de mi musiquita Pa' que al fin que con tu pareja oye la traigo sabrosita Son de mi musiquita Mi musiquita es un palo y mira yo te la regalo enterita Son de mi musiquita Tiene melodía de los días y cura todos los males Son de mi musiquita Así que no te vale Y agárrate bien Y gótate el swing que yo te rego aquí Yo sigo vacilando Son de mi musiquita Pero canso que me tocan bailo y revalo en la pista Son de mi musiquita Echa de un tobillo para que al fin que negrita Son de mi musiquita Un swing que no se quita Aficao ¿Qué es la serie? ¿Qué es la serie? Son de mi musiquita 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 Gracias por ver el video